Una de las verdades que nosotros podemos encontrar en la Palabra de Dios y que la podemos ver inmediatamente desde el libro de Génesis, donde nos está hablando de la creación y de la creación del ser humano, es algo muy hermoso y es el hecho de que dice que nosotros como mujeres, como seres humanos, los hombres y las mujeres, fuimos creados conforme a la imagen de Dios. Es una verdad que tiene bastantes repercusiones y es una verdad sumamente importante para nuestras vidas, la vida del creyente y aún del no creyente también. Pero yo quisiera que habláramos un poquito de qué significa eso, de que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Ana. Pues en Génesis podemos leer el relato de cómo el Señor creó todas las cosas, el cielo, la tierra, todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver y al final de todo eso, como el pináculo de su creación, creó al hombre y leemos que a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces podemos ver cómo a diferencia de toda la creación que hizo con su voz, al hombre lo tomó el polvo de la tierra y luego podemos leer un poco con más detalle en Génesis 2 cómo creó al hombre a su imagen y distintos, varón y hembra. Pero sí es bien claro al decir que varón y hembra a su imagen los creó. Entonces eso significa, por ejemplo, en Isaías 43, 5, 6 y 7, leemos que dice, trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Ahí podemos ver un poquito más claro el propósito por el cual Dios nos hizo para la gloria de su nombre. Entonces cuando decimos que fuimos creados a imagen de Dios es porque fuimos creados a su semejanza, con características que él tiene y que su propósito para nosotros es reflejar, dar a conocer al mundo quién es él. Entonces eso es lo que significa haber sido creados a su imagen y aún más podemos ver que los creó varón y hembra a su imagen, ambos, pero diferentes. Entonces ahí también podemos ver de cómo los hombres y las mujeres ambos son hechos a imagen de Dios, a semejanza de Dios, pero distintos entre ellos. Entonces podemos ver que un hombre no refleja la imagen de Dios de la misma forma que una mujer lo hace. No, y ciertamente como tú mencionas, Ana, o sea, hay características de esa imagen de Dios que una mujer puede reflejar de una mejor manera y hay otras características que un hombre puede hacerlo de una mejor manera. Yo creo que es importante tener claro que ser creadas a imagen de Dios no significa que nosotros somos como Dios, porque por más que yo quisiera yo no soy toda poderosa, por más que yo quisiera yo no tengo el control de todas las cosas y esos son atributos, son características que solamente le corresponden a Dios. Pero hay otros atributos de él, hay otras características que yo sí puedo reflejarla porque su imagen está en mí. Entonces, Gabriela, si tú pudieras hablarnos un poquito de, ok, fuimos creadas a la imagen de Dios, ¿verdad? Vimos un poco de qué significa eso de haber sido creadas a su imagen. Pero hay una gran verdad y es que yo necesito honrar esa imagen de Dios en mí y yo necesito reflejar esa imagen de Dios en mí. Pero antes de yo hacer eso, hay cosas que yo necesito primero. Si tú pudieras hablarnos. Ciertamente lo que tú dices, ¿verdad? Entonces tenemos que reflejar a Dios, entendemos que es para darle la gloria, pero a veces nos quedamos como que, ok, tengo esa idea, como ese concepto, pero de una forma más práctica, ¿cómo? O ¿qué tengo que hacer? Primeramente lo que hay que hacer es de nuestras Biblias. Uno no puede reflejar o imitar a algo que no sabe cómo es. Si uno no sabe las características de Dios, no sabes que de esa forma tienes que, de esa forma lo tienes que reflejar. O ciertamente, como tú estabas diciendo, ¿verdad? Hay ciertas cosas que son solo de Dios y ciertas formas, ciertas cosas en las que podemos reflejarlo a Él que nosotros sí podemos hacer. Y hay que ver esa distinción, pero uno no va a saber esa distinción sin estar bien informados, ¿verdad? Entonces eso sería como lo primero, como el primer paso. Tengo que informarme para poder tomar pasos correctos en una, en la dirección correcta. Y al mismo tiempo, entender que no es solo a través de nuestros propios esfuerzos. Creo que ahí ya vamos a la parte de oración, que en la oración podemos admitirle a Dios que nosotros no podemos hacerlo solos y al mismo tiempo ver que, cómo es que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para reflejar esas cosas, que no es a través de solamente nuestros esfuerzos. Amén, amén. Así es. Yo recuerdo, mientras tú, mientras tú estabas hablando, que hace un tiempo leí un libro que justamente hablaba de esas características de Dios y cómo nosotros debemos reflejar las características de Dios. Y la autora decía que nosotros muchas veces nos concentramos tanto en reflejar aquellas características que no podemos querer controlarlo todo, querer ser, de verdad, toda poderosa. Y dejamos de lado aquellas otras características que sí estamos llamadas a reflejarlo. Pero ciertamente yo no puedo reflejar, como tú decías, algo que yo no conozco. Y yo debo ir a las Escrituras para conocer a ese Dios en cuya imagen yo fui creada y que yo estoy llamada a reflejarlo también. Entonces, verdad, ya habiendo sentado las bases de esta imagen en la que nosotros fuimos creados, vámonos un poquito más a la práctica entonces. Entonces, ¿cómo luce el reflejar esa imagen de Dios en nosotras como mujeres y en los diferentes contextos en los que nosotras nos desarrollamos? O sea, ¿cómo podemos ver eso de una manera práctica, Ana? Amén. Pues, todos tienen una opinión de que se trata de ser mujer, ¿no? Y como ya platicamos un poco, nosotros tenemos que reformar nuestra mente y darnos cuenta que primero que nada, antes de ser mujeres cristianas, somos cristianas. Entonces, nuestra vida debe lucir diferente a la de una persona que no es creyente, a una persona que no ha sido regenerada y que no ama a Dios y no busca honrarle. Entonces, estemos en donde estemos, solteras, casadas, trabajando en el hogar o fuera del hogar, necesitamos entender que nuestra vida debe lucir diferente. Y, por ejemplo, algo tan sencillo como una mujer que esté estudiando, un estudiante no va a actuar de la misma manera a la hora de entregar una tarea o de estar haciendo un examen. Simplemente al yo ser honesta, diligente y trabajar echándole todas las ganas y siendo honrada y buscando la excelencia y buscando siempre, aunque no sepa las cosas, no hacer trampa, ser respetuosa con mis autoridades. Todos esos pequeños detalles. Ahí nosotros estamos reflejando, este, eso que Dios quiere de nosotros, donde sea que estemos. Sí, creo que ahorita que mencionaste ese libro, creo que tengo el mismo libro en mente y ella, una forma práctica que aconseja es basémonos en el fruto del espíritu. Son ciertas cosas que, a las que podemos anhelar, a reflejar, que esas son como, no como pasos, pero en que nos podemos ir guiando y también pensando, creo que algo que es bueno tener en mente mientras estamos en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio, en casa, teniendo en cuenta que no es solamente voy a reflejar a Cristo porque sí. Parte es nuestro llamado a ser testigo con otras personas que no lo conocen a Él. Todos hemos sido llamados a reflejarlo a Él para hacer testimonio y creo que eso es como una forma también, algo que podemos tener en mente al momento de, ok, cuando digo esto, cuando hago esto, cuando tomo mi examen, cuando, cómo puedo, esto puede ser de testimonio al compañero o al familiar que tengo a la par también. Amén, amén. Así es, definitivamente, cuando nosotros vivimos conforme a las verdades de las Escrituras, ¿verdad? Y como tú bien mencionabas, Ana, antes que yo ser mujer y pensar únicamente en mi diseño como mujer, yo soy una, yo soy creyente y yo estoy llamada a crecer como creyente en las verdades de la Palabra de Dios. Y cuando yo vivo una vida de sumisión y obediencia a las Escrituras y cuando yo busco conocer a Dios y obedecerle a Él y honrarle por lo que Él es, entonces yo voy a estar reflejándole, yo voy a estar honrando esa imagen de Él en mi vida. Y recordemos que todo esto podemos hablarlo por Cristo Jesús. Es la única razón por la que nosotros podemos hablar de honrarle a Él. Es la única razón por la que nosotros podemos hablar de honrar y reflejar esa imagen de Él en nosotros. Es únicamente por su obra en nuestras vidas. La única razón por la que nosotros podemos hablar de honrar y reflejar esa imagen de él en mi vida. La única razón por la que nosotros podemos hablar de honrar y reflejar esa imagen de él en mi vida.